¿Qué tal, chavos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Feliz y bendecido día, donde quiera que te encuentres, ya te la sabes, por parte de la Abel Pérez, hoy, saludándolos a distancia, donde quiera que ande, chambeando, cotorreando, descansando, disfrutando, gozando, festejando, ya se la sabe, los mejores deseos, que el universo, que Diosito, que Chucho, que la vida me lo llene de mucho, mucho billete, pero sobre todo mucha salud y que tenga harta chamba. Hola, así que, mis amigos, saludos a toda la bandota, por parte de la Abel Pérez, la sabe el sonido, fue lo meñoso, nueve cero, nueve tres, ochenta, veinticinco, cincuenta y tres, ese es mi phone, es el teléfono de la Abel Pérez, porque luego me dicen, mi Abel, ¿qué traes con tu phone? Ahí está, nueve cero, nueve tres, ochenta, veinticinco, cincuenta y tres, así que, ya casi, casi, una semanita se va, pero en salsa, ya casi nos despedimos esta semana, así que, mis amigos, acompáñenos a checar este video, con las Mackie, que suenan padrotas, y la neta, sí las recomiendo, y ojo, no me pagan. ¿Qué tal amigos, cómo estamos? Buenas tardes a toda la bandota, como siempre, ya se la saben, estamos a la orden, nueve cero, nueve tres, ochenta, veinticinco, cincuenta y tres, para todo lo que sea referente al audio, aquí andamos echándole galleta. Pues aquí está con el poderoso ELX200, el poderoso subwoofer, de nada más y nada menos, de la famosísima Electro Voice, ¿verdad? Fíjense que es un bajo, digamos, este, ahora sí que, fácil de manejar, pequeño, y que la neta, no está nada de complejo para trabajar, ¿no? Ya trae su pantallita ahí, el ID, ¿verdad? Pero no, nada así como complicado para poder trabajar, la neta, está súper chido. Este, si usted tiene uno de esos, como siempre, agradecemos los comentarios, y el hecho de que nos haga saber qué tranza, cómo les ha salido. Bueno, pues aquí hicimos una combinación, una loquera, dentro de lo que viene siendo esta pequeña prueba, obviamente, esto es, pues, porque ya quedaron, no tuvimos, este, chanza de hacer video cuando llegaron, así es que, pues, ahorita ya se van, y decidimos combinarlo, pues, nada más y nada menos, con esta hermosa, pues, chulada y chuleta, de la 15A, ¿verdad? Que es la Tom 15A, nada más y nada menos, de la famosísima Mackie, ahí está. Pues, ¿qué les puedo decir también referente a esta, a esta bocinita amplificada? Mire, nada, nada de complicado para trabajarla, bien sencilla, pero algo que sí me gusta, ¿no? No digo, independientemente de la caja, como venga, ¿verdad? Independientemente de cómo venga, pues, hay mucha gente que le gustan los modelos futuristas, este, pues, ahora sí que tiene un toque de eso, la caja ya es totalmente de plástico, pero la neta, la neta, está chida, está padrota, está bonita, nada de complicada. Lo que vemos nuevamente en la parte de abajo, pues, es el famosísimo bajo Electro Boys, ahí le vamos a tener que bajar al medio, porque, si no ya con la letra, pues, los derechos de autor y se entiende, pues, nos quitan el video. Bueno, mire usted lo que viene siendo, lo que yo les estaba comentando referente a esta cajita, si se dan cuenta, pues, ahora sí que la vista está muy chula, está muy padrota, ¿verdad? Está muy chiricas, yo creo que, este, pues, tiene mucha vista, y yo creo que a mí, en lo personal, algo de lo que me convence, en este, en este bajo, pues, que si usted se dedica a lo que es ser DJ, Ok, honestamente, tiene muy bonita vista, muy bonita presencia, y otra de las cuales, no te vas a, este, a quebrar la espalda, porque la neta, no pesa nada, y su rendimiento es muy bueno. Este, volvemos a, a lo mismo, nada de destrucción, ¿verdad? O sea, nada de violencia, nada de que un bajo grave, y que un bajo, este, medio herido, nada de eso, ¿verdad? No, 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 este, es un bajo limpio, es un bajo bonito, y bueno, combinándola con lo que viene siendo esta Maki, la neta, es una pareja muy bonita, que al final de cuentas, yo siento que sí se llevan bien, ¿verdad? Así se, y se ve bonito, ¿eh? Si se ve bonito, mire, así como la mira, sí se ve muy chidita, ¿no? Que dicen, así como la mira, así está, pues, algo parecido, ¿no? Ay, disculpa, el tiradero de fondo, ya se la sabe, por más que les compramos, llega una cosa, sale otra, pues, así es la chamba en un taller, cuando te dedicas a todo este rollo, ¿no? Pero bueno, lo que queremos llegar es, nuevamente, a lo chido que se mira, pues, ahora sí que este modelo de cajas, ¿verdad? Tanto el bajo, como el medio. Ahora, si me preguntan, ahí de pronto va a salir la banda, ¿qué transa, Abel? ¿Usted la recomienda? Ahora, yo les voy a ser honestos, yo me sorprendí con esta, con esta. Su rendimiento es muy bueno, la puse a trabajar por un promedio de unas dos horas, pero no en las dos horas le estuve dando batería, pero honestamente, cuando la empecé a probar, obviamente, a estresarla para ver qué transa, a ver qué es lo que traía. La neta, suena muy limpia, su fidelidad es muy padrota, no estoy exagerando, ¿eh? Honestamente, su fidelidad es muy padrota, yo creo que quien maneje estas cajas no me ha de dejar mentir, y lo chido es que, digo, tampoco están así como carisísimas, yo creo que están dentro del rango comercial, que sí podemos, ahora sí que obtenerlas, y al final de cuentas, pues, si tú lo que buscas es, es este, pues, ahora sí que el que tengas un audio bonito, y, y, pues, con alta fidelidad, yo no niego, la neta, que este, hay mejores marcas, pero yo, la neta, ahorita sí me ha gustado mucho esta Maki, y, 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 lástima que ya no tuve la caja, ya no, lástima que ya no tuve la caja, porque como les reitero, la neta, va llegando trabajo, y vamos sacando la chamba, como va llegando, no tenemos tiempo, ni siquiera de, a veces, de hacer edición, pero les comparto que esta, esta, la pusimos con las RCF, eh, nomás tomé poquito video de, de lo que, a como vinieron, verdad, las RCF, pero no cuando chambearon, pero lo que quiero llegar, es que honestamente, honestamente, esta Maki, y no estoy exagerando, se escuchaba más clara, o sea, es decir, más fina, tenía más fidelidad, que, que, que ese modelo de, de la RCF, no, no le estoy tirando nada, a RCF, sabemos que RCF es una de las, marcas élite, muy padrota, muy chidota, que a mí también me late mucho, pero, voy a ver cuál es el modelo de esas, lo voy a compartir aquí, para que ustedes, ahora sí que verifiquen, chequen el dato, y, ahora sí que me digan, qué tranza, qué opinan, pero honestamente, sí me sorprendió, este, esta Maki, esta Maki me sorprendió, y, la neta, si yo me dedicara a ser DJ, DJ, no les voy a negar, yo ni siquiera dudaría, en llevarme Maki, así, en vez de, digo, ya que, depende de lo que quisieras, proyectar, pero, si quieres que se escuche bonito, padrote, chido, la neta, pienso que, que esta, pues, con esta alarma, chidicas, aquí, para que le cheque usted, estamos hablando, si usted tiene nueve mil dolaritos, se puede llevar este par, de chulos RCF, así es como viene, así es como luce, amigos, vamos por la parte de atrás, para que lo conozca, para que lo mire, ahí están, los chidotes, el HDL, el 20, los famosos 20, ah, pues ahí está, mis amigos, la comparación, entre lo que es la Maki, y el RCF, el modelo 20, como ya lo pusimos ahí, verdad, nuevamente, justo se rompe géneros, pero nosotros hablamos, por la economía, no estamos comparando, obviamente, en ese tipo de aéreos, obviamente, el precio es, muy diferente, tanto de RCF, como lo que es la Maki, no, de RCF, estamos hablando, de cuatro mil quinientos dólares por caja, a lo mejor, cuatro mil dólares por caja, a, digamos, setecientos baros, que ahí vas a tener que invertir, así es que, pues ahí están mis canalitos, nuevamente, sin descreditar a ninguna marca, saludos a toda la bandera, por parte de la Abel Pérez, y vamos a escuchar como se escucha. ¡Gracias!